Reactor DJ, Reactor DJ, tus amigos, tu familia y todos los DJs de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, te recordaremos por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Reactor DJ, Reactor DJ, tu familia y todos los DJs de la Costa Chica de Guerrero y todos los grandes eventos. Vamos a cantar este tema. Gracias. A menudo me recuerda a un salier, su sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me demora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré y hace todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí, por favor, dame una cita. Vamos al parque, entre en mi vida sin anunciarte. ¡Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco! Dame tus manos, siente las mías como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí, la primera vez pensé... Señora, qué bueno que vino. Si he equivocado, la segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Ya sé que no podría vivir sin ti, por favor, dame una cita. Vamos al parque, entre en mi vida sin anunciarte. ¡Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco! Dame tus manos, siente las mías como dos ciegos. ¡Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía! A menudo me recuerdas a mí. Muchas gracias, muchas gracias por la gran invitación que nos hace mi amiga Carmen, por supuesto, la festejada, hombre. ¡Mil felicitaciones! Ok. Bueno, pero esto fue en vivo. ¿Se escuchó? Chévere. Y en la métrica perfecta, el señor Luis Flores y el señor Oscar Baena, claro que sí, su servidor Eddie Vázquez. ¡Gracias! ¡Gracias! Somos Acoustic Carwash. ¡Gracias! ¡Gracias! Me despierta el corazón en la mañana. Puedo ver salir el sol cuando se cayó algo puede suceder. El amor sabe mejor, sobre la cama, pero se te apaga el sol Cuando se marcha y cuelga los ojos en la ventana Oh no, y vives de a poco Y se detiene el tiempo en lo que hará Y se te acaba el cuento de hadas Y se te mueve el piso y el cielo y no sabes ni cómo te llamas Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras Y cuelgas los ojos en la ventana Oh no, y vives de a poco Me desvela el corazón, la muy ingrata Ya no sé ni lo que estoy, ni lo que pasa Algo puede suceder, si regresará No, no, no A ver, a ver, otra vez, abrácense, abrácense, abrácense Vérense, vé, a ver A ver, A ver, un beso, un beso, un beso Estoy grabando Su abuelita Buenas tardes a los cordiales para nuestro amigo Willy de parte de Villa y Chino Me alegro de decir que ahorita no dije nada Pero al salirnos desde España y escuchando me gustó El muy atrevido me dijo, dame la flequita del amor Me alegro de decir que ahorita no me gustó El muy atrevido me dijo, dame la flequita del amor Los amigos del depósito del Cholo En la que me estoy llenando Te puso un idea Pero al salirnos desde España y ahora ya no me gustó Libre a los amigos casi cuando ¡No!